Hoy me pregunto qué será de ti Te tuve cerca y ahora estás tan lejos Pero prohibirme recordar Lo nuestro es imposible, es imposible No me peto, no sé que te perdí Pero expiraron los remordimientos Fui dictador y al no dejarte ir Debió haber sido mi primer decreto Cuatro años sin mirarte Y tres postales y un bolero Dos meses y me olvidaste Ni siquiera me pensaste 29 de febrero Andando diciendo por la calle Que solo le eres fiel al viento El mismo que nunca hizo falta Para levantar tu palma Cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? Para darle vida a lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigirme derechos ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus lenitas convertiré en fuego Hoy mis mentiras lograré Y no es verdad que te olvidaré ¿Cómo te atreves a volver? ¿Por qué volviste si te eras ahí? Tantas mentiras que al final lo veo Nunca fui bueno para distinguir Al fin y al cabo siempre me las creo Cuatro vidas me juraste No es de odio No es de odio, yo te quiero Dos consejos para darte Reciba ser un cobarde Que olvidarte de primero Andando diciendo por la calle Que solo le eres fiel al viento El mismo que nunca hizo falta Para levantar tu espalda Cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? Para darle vida a lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigirme derechos ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus tenitas por mentir Recuerdo Hoy mis mentiras lograré Y no es verdad que te olvidaré ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus tenitas por mentir Hoy mis mentiras lograré Y no es verdad que te olvidaré ¿Cómo te atreves a volver?